Música Ahora va a inaugurar con su ponencia la doctora María Bufalá. Ella es profesora en la Universidad de Alfonso X Sabio, lleva 12 años de experiencia, veréis que predomina la juventud, ¿de acuerdo? Y ella es licenciada, se licenció en la Universidad de Alfonso X Sabio, hizo el título de especialista en implantoprótesis en la Universidad Complutense de Madrid y se licenció por la Universidad de París en cirugía, periodencia e implantología. Y nos va a hablar de una curiosa forma de aplicar los materiales que nosotros los ponemos en boca, pero no los ingerimos. Y ella nos va a comentar qué materiales que usamos nosotros en la odontología se usan también en la gastronomía. Y veréis que yo tengo mucho interés por verlo porque me llena de curiosidad, porque estamos cansados de ponerlo en boca, pero de ahí hacer una delicatessen tiene que ser curioso. Así que nada, yo os ánimo, lo que reiteraba también el doctor Drama Corra, que todo lo que podéis interaccionar con el campo de la odontología y buscar vías de trabajo y de posibilidades para que ambos campos tiren hacia un mejor camino, pues sería fantástico. Así que la doctora Bufalaya puede presentar su ponencia. Bueno, buenos días a todos. Primero tengo que agradecer a la facultad que nos ha invitado aquí, que tiene este interés en que ustedes vean otras cosas, salgan un poco de su rutina habitual y se mezclen un poco con otras disciplinas, como es la odontología. Nosotros les necesitamos, ya se lo han dicho antes mis compañeros, toda nuestra profesión está basada en su ejercicio. Entonces, a mí esta presentación, les digo, me ha dado mucho miedo, porque los ingenieros, les voy a contar mi experiencia personal, esto no se preocupen porque en algún momento abrirá a AIS. Yo compartí tres años de mi vida en una residencia universitaria en la que había ingenieros y los ingenieros son unos tipos que estudian una barbaridad y que se hacían fotos en el tablón de anuncios cuando sacaban un tres en cálculo y se daban besos y abrazos y le decían, mamá, lo tenemos, lo tenemos. Entonces, yo entendí que eso implicaba un estudio profundo de cada una de las materias. Luego, con mi vida profesional, he descubierto que tiene que ser así, porque la aplicación de la ingeniería a la odontología es constante. Pero dije, bueno, no puedo hablarle mucho de materiales a esta gente que sabe mucho más que yo. Voy a hablarles de cómo aplicar en algo como la gastronomía los materiales que nosotros utilizamos para tomas de impresiones, para hacer moldes a nuestros pacientes, para regenerar membranas que utilizamos en el colágeno. Bueno, vamos a ver, porque al final verán gestivo comienza en la boca, con lo cual de ahí vamos a sacar nuestros materiales. Quiero decirles una cosa, no conocerán mejor ingeniero que el coyote. ¿Conocen a alguien que estudie más las técnicas, que haga más dominio, más extensión? Es imposible, este tío es un ingeniero como Dios manda. Tiene dos cosas en su contra. Primero, que tiene delante un adversario muy complicado, que es el correcaminos, ¿de acuerdo? Y luego que trabaja con la marca ACME. ¿Qué les quiero decir con esto? Se van a encontrar en su profesión, como nosotros nos encontramos en la nuestra, con gente que prioriza las tendencias de marketing, productos low cost, clínicas low cost. Eso, al final, hace que por mucho que el coyote esté empeñado en ser un gran ingeniero y esté constantemente desarrollando nuevas técnicas y aplicando las nuevas tecnologías, no vaya a llegar al éxito. Pero también les digo, no por eso desfallece. Lleva 37 años persiguiendo al correcaminos. ¿Vale? Es un tipo, es un ingeniero tenaz. ¿Vale? Lo que les comentaba. Me gustaría que salieran de aquí, primero, habiéndoselo pasado un poquito bien, pero sobre todo entendiendo que el aparato digestivo empieza en la boca. Y si se meten en internet, en, digamos, lo más típico, que es que se meten en Google y buscan imágenes del aparato digestivo, verán que muchas veces la imagen empieza en el esófago. No, señores, si la boca no está bien condicionada, si no tenemos una buena calidad de dientes, de encías, al final esto pasa mucha factura a nuestros pacientes. Nuestros pacientes tienen digestiones muy complicadas, no trituran, no mastican de tal manera que tragan, tienen reflujos gastroesofágicos, aumentan de peso, disminuyen sin saber muy bien por qué. Y todo es porque la puerta de entrada al aparato digestivo no está bien organizada. Entiendo que ustedes como ingenieros tendrán sus filias y sus fobias. Yo, una de mis filias es esta, es la articulación temporomandibular. Es esta conexión que tenemos aquí, que para mí es importantísima. Les voy a poner un vídeo, son dos minutos para que vean cómo funciona. Esta presentación ha sido un poco complicada para mí, porque siempre que presentamos cosas de odontología nos piden mucha sangre, mucho hueso. Entonces yo no quería asustarles. Y encontrar imágenes de odontología que no tengan sangre es complicado. Se lo prometo. Así que voy a ponerles un vídeo. Además, nos lo va a animar un poquito a CDC, que para esta hora yo creo que siempre viene bien. Van a ver un poquito cómo funciona. Esta es la articulación temporomandibular. Nos acompañan todos los músculos. Estos son los meniscos articulares que nos van a dar ese soporte, ese cojín que refuerza. ¿Qué pasa cuando tenemos fuerzas indeseables? Tenemos migraciones, se lesionan algunas de las estructuras. Ese es un choque correcto, una lateralización correcta, movimientos de apertura, de cierre, de lateralidad. No se dan cuenta, pero esto lo hacemos aproximadamente 2.500 veces al día, con lo cual esta articulación está en continuo movimiento. Si tenemos problemas en los dientes, en las encías, en el hueso, esta articulación sufre. Es de las pocas, creo que es la única articulación del cuerpo humano que se mueve en los tres ejes. Miren, miren lo que hacemos por la noche. Bruxamos, apretamos, 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 perdemos diente. Tendremos parafunciones, tendremos dolores de cabeza, dolores cervicales. Ese es el recambio dentario, como pasamos de dientes de leche, dientes temporales a definitivos. Tratamientos ortodónticos. La musculatura del comprecio cráneo facial, fundamental para soportar todo ese peso, para soportar la fuerza. Así comprobamos la articulación, comprobamos si nuestros pacientes muerden o no muerden de manera correcta. Hay cúspides funcionales, que son las vestibulares inferiores y las palatinas superiores. Y ese papelito nos ayuda un poquito a verlo. Movimiento de spin. Vamos a ver qué pasa también cuando sobrecargamos. Van a ver un cierre correcto. ¿Qué pasa si tenemos disminución las encías, retracciones? Cuando algo en este engranaje, digamos que se desengrana, pasa esto. Sobrecargamos una muela, se nos rompe. Fíjese que sistema de ingeniería que dormimos y no nos ahogamos. Esto es brutal. Reflejo de la apnea del sueño, el cerebro se pone en marcha y dice, respira. Ante colisiones. Eje de bisagra, giro. Perdemos una pieza, todo nuestro aparato, todo nuestro sistema se resiente. Se sobrecarga en sitios donde no deberían. Bueno, es muy esquemático, pero creo que así pueden ver un poquito cómo funciona esta articulación que ya les digo tan compleja. Vamos a hablar ahora un poquito de los materiales odontológicos, sobre todo materiales de impresión que utilizamos habitualmente. El propósito de tomar impresiones es obtener un modelo de estudio del paciente, mandarlo al laboratorio y a partir de ahí, pues, confaccionar un trabajo para nuestros pacientes. Tenemos hidrocoloides reversibles como el agaragar y reversibles como el alfinato. Estos dos los vamos a utilizar en gastronomía. Ahora les diré cómo. Elastómeros, que son los mercaptanos, polisulfuros. Las siliconas, que también vamos a ver cómo utilizarlas en gastronomía. Y los poliéteres, que son un material de impresión muy preciso, pero tiene unas condiciones, ni huelen ni saben muy bien. Así que en gastronomía no lo vamos a utilizar. Y luego compuestos para modelar, pastas cinquenólicas y ceras para tomar registros. Nuestros registros de mordida del paciente solemos tomarlos con ceras. Así que nos dio por pensar. Dijimos, ¿qué podemos hacer? ¿Cómo podemos aplicar nuestros materiales de impresión a la gastronomía? Todo esto surge porque uno de mis pacientes que tiene un restaurante, no crean que es uno de estos que salen en la tele, ¿vale? Tienen hamburguesas y gin tónics, o sea, cosas normales, de las que hay que tomar de vez en cuando. Siempre me pedía cosas. María, déjame, María, dame un poco. Yo creo que podemos hacer algo. Y una fiesta de Halloween hicimos un montón de dedos, impresiones a los dedos. Los llenamos de chocolate y los pusimos en el restaurante. Y los comensales se hacían un molde de su dedo, lo llenaban de chocolate y cuando el chocolate se enfriaba se lo comían. Lo cual resultó bastante gracioso. Así que, bueno, nos dio por pensar. Pero a veces te pones a pensar y te das cuenta que alguien ha pensado por ti. Y ya de la gastronomía molecular habría percursores. La gente que se ha encargado de utilizar estas fórmulas, de asociar las transformaciones moleculares a la gastronomía, esto se lo debemos sobre todo a un físico químico francés, que es Herbethis, y a un físico húngaro, que es Nicolás Curti. Ninguno de los dos son odontólogos, ninguno de los dos eran cocineros, pero aplicaron este tipo de formaciones para desarrollar una gastronomía. ¿Cuáles son los objetivos de la gastronomía molecular? Bueno, pues ver cuáles son las distintas propiedades de los materiales y cómo podemos con ellos hacer distintas preparaciones, introducir nuevas recetas, nuevos instrumentos para poder aplicar también a lo que es la gastronomía diaria y mejorar un poco, aunque es verdad que en este país tenemos una gastronomía excelente, pero bueno, aplicar un poco y diferenciar. Sobre todo porque ahora veremos que hay cosas dentro de esta gastronomía molecular que son útiles para nuestro día a día y para nuestros pacientes. Así como ingredientes que no suelen estar en la gastronomía común, pero sí en la gastronomía molecular vamos a tener los alginatos, la decitina, las gomas, las transglutaminasas, bueno, pues todos estos son ingredientes, aunque no hablaremos de todos, pero estos son materiales e ingredientes que no encontramos habitualmente en cocina y que en la gastronomía molecular sí vamos a hacer cositas con ellos. ¿Qué podemos hacer? Técnicas, el caviar, las esferificaciones, espumas, espaguetis con alginato, criococinas con nitrógeno líquido, gelatinas calientes, cocciones internas y la famosa deconstrucción a la que luego al final le vamos a dedicar dos o tres minutos y van a entender perfectamente qué es y esta tarde harán una deconstrucción en su casa sin despeinarse mucho. ¿Cómo hacemos el caviar? Vale, utilizamos el alginato sóldico, el alginato tiene unas propiedades espesantes y le añadimos cloruro cálcico, sal, que va a dar firmeza. Metemos un líquido, emulsionamos y a partir de ahí tenemos una bolita de caviar con el sabor que nosotros hayamos decidido dependiendo del líquido en el que lo hayamos sumergido. Dos formas de hacer este caviar, una básica y una inversa. Ahora, juntamos el alginato sódico con el líquido que queremos en una disolución de cloruro cálcico, introducimos en una jeringa, vamos soltando pequeñas bolitas en agua fría y directamente se hace el caviar. Y la forma inversa es con el gluconalactato cálcico y el líquido introducirlo en vez de en agua en una disolución de alginato para conseguir esa firmeza. Las esferificaciones son muy parecidas al caviar, pero un poquito más grandes y tienen una consistencia de yema de huevo. Las pueden rellenar, pueden tener distintas texturas, distintos sabores. Lo bueno de las esferificaciones es que tienen en boca un sabor muy explosivo. Las vamos a hacer también con alginato y lo único que tienen que tener en cuenta es que si el líquido en el que hemos sumergido el alginato no tiene calcio, hay que añadirle un poquito de gluconalactato de calcio y a partir de ahí podremos hacer nuestra esferificación. Las espumas. En odontología no tenemos muchos materiales que tienen espumas, pero sí les voy a hablar de un material que utilizan las espumas y que es muy importante para nosotros. ¿Cómo se hace una espuma en cocina? Muy fácil. Un sifón de nata, unas cápsulas de aire comprimido que son de gas carbónico, se introduce el líquido en el sifón, se pone la cápsula de gas carbónico y directamente tenemos hecha una espuma. ¿Cuáles son las ventajas de este tipo de espumas? No necesitan cosas que las espumas habituales necesitan, que son un lácteo, normalmente una nata, y no necesitan huevo. ¿Qué pasa? Que permiten a personas que sean alérgicas a la proteína del huevo, a personas que tengan intolerancias a la lactosa, pues disfrutar de tipos de alimentos en distintas texturas, que habitualmente les será quizás más complicado. Lo que les decía, no hacemos espumas en odontología, pero sí que para nosotros el titanio ha sido fundamental. La revolución del titanio en odontología, desde que nosotros introdujimos el titanio como un material odontológico, nuestra vida ha cambiado. Ha cambiado el tipo de especialización, han cambiado nuestros pacientes y sobre todo ha cambiado la calidad de vida de nuestros pacientes. Una cosa, sé que creo que no hay muchos odontólogos, pero la gente que viene a ver a los odontólogos vienen por dos cosas, uno para estar guapo y dos para poder comer. No hay más, no vienen, revíseme usted que mire a lo mejor. No, queremos comer y queremos estar guapos. Desde que utilizamos el titanio, nuestra vida ha cambiado, pero lo que les digo, muy muy importante la calidad de vida que hemos conseguido en los pacientes. Nada que ver, hemos conseguido algo increíble, que es en una cavidad que está contaminada ya de por sí, colocar un implante en hueso, que el hueso se crea alrededor, meter un tornillo, meter una corona y que el paciente te coma 30 años. Esto es brutal, sin tener que poner aparatos de quitar y poner y haciendo una integración biológica en el aparato estomatonático total y absolutamente. Con respecto a la gastronomía, ¿qué vamos a encontrar? Los rayadores de titanio. Estos rayadores lo que crean es en espumas secas, consistencias y láminas de unas determinadas formas y estructuras. Esto lo patentó Ferran Adrià, que como saben es uno de los maestros de la gastronomía molecular, porque siempre va un paso más adelante y en este caso se sirvió de los odontólogos para hacer este tipo de instrumentos. Las siliconas las utilizamos en las impresiones y para nosotros es muy importante que se deforman muy poco y que aguantan grandes temperaturas. ¿Para qué las vamos a utilizar en gastronomía? Pues para eso mismo, para cuando queremos utilizar materiales en altas temperaturas, porque aguantan hasta 300 grados en cocción. Se utilizan mucho en la repostería para modelar caramelo, porque además tiene la gran ventaja de que lo que pongas encima de la silicona no se pega. Con lo cual pueden modelar, pueden jugar con ello y hacer cosas bastante interesantes. Un apartado para el colágeno. Dicen, habrán oído ustedes que somos lo que comemos. Pues mi recomendación es que coman callos. ¿Por qué? Tienen un montón de colágeno. El colágeno es fundamental para muchísimas cosas. Lo vamos a encontrar en la matriz extracelular, en el conectivo, en el cristalino y tiene nuestro cuerpo humano, el 25% de la proteína está hecha de colágeno. ¿Cómo vamos a comernos el colágeno? Bueno, pues fácil. Haciendo con un hervido de agua, disoluciones con huesos, tendones de animales, caldo y así nos comemos el colágeno. ¿No quieren comer colágeno? ¿No les gusta? Vale, lo tienen formulado en comprimidos y estudios muy recientes. Hablan sobre la actividad del colágeno, sobre todo extraído de especies marinas, formulado en cápsulas y tienen propiedades antioxidantes, antihipertensivas, anticancerígenas, favorecen el crecimiento óseo, que es una cosa que los odontólogos, el hueso y su pérdida nos trae de cabeza y además retrasan el envejecimiento y rejuvenecen la piel. ¿Quieren más? No, coman colágeno. Gelatinas calientes. Es muy difícil formular gelatinas en caliente porque pierden las propiedades y se desestructuran, si parten directamente del colágeno. ¿Qué hacemos para que tengan su estructura? Le vamos a añadir un poco de agar-agar, que también es uno de los materiales que utilizamos en odontología, de tal manera que podemos trabajar con gelatinas calientes y formularlas en estado sólido, de tal manera que los alimentos pierden muchas menos propiedades. Miren la foto. No tenemos en odontología nada tan bonito como esto. O sea, la odontología no puede competir con la gastronomía a nivel estético y a nivel visual, pero sí que vamos a trabajar con nitrógeno líquido. ¿Qué vamos a hacer en gastronomía? Pues lo que hace el nitrógeno líquido es congelaciones prácticamente instantáneas evitando los cristales tan desagradables y que además tardan en formarse, pierden propiedades, disminuye la concentración de las proteínas, de tal manera que el alimento tiene una textura mucho mejor y su conservación de vida es más larga. ¿Dónde lo vamos a utilizar los odontólogos? Sobre todo a nivel posoperatorio, después de biopsias, después de incisiones. Está comprobado que una vez que utilizamos el nitrógeno líquido, aunque no es un material que sea barato, pero tenemos mucho mejor posoperatorio para nuestros pacientes, las heridas les duelen menos y el tiempo de cicatrización también disminuye. Con lo cual, si nuestros pacientes están contentos y tienen menos dolor, nosotros también estamos contentos. Procesos de cocción interna. En vez de hacer cocciones como estamos habituados, de fuera hacia adentro, hacemos cocciones de dentro hacia afuera. Es un proceso similar al que utilizamos nosotros para las cocciones de las porcelanas, de las que luego uno de mis compañeros les va a hablar. Nosotros utilizamos porcelanas a nivel prostodóntico para reparar dientes y los procesos son similares. Por último, decirles de estas técnicas el tema de la deconstrucción. Esto no es un término gastronómico, ¿de acuerdo? Es un término filosófico que acuñó el francés de Aguida, que lo que te dice es, es algo que creo que es válido para una vida. Si tienes una idea que no te gusta, en vez de desecharla, coge las partes de esa idea y dale una vuelta. Hazlas de otra manera. Los que tengan relación con la arquitectura es un proceso que se hace de manera habitual y a nivel de la gastronomía, la famosa deconstrucción de tortilla de patata, que lo que hace es que coge los ingredientes y los hace de una manera distinta a la que solemos estar habituados. Pues no fríe la patata, sino que la cuece, no coge el huevo, sino que luego, como en la tortilla de patata y lo mezcla, sino que lo fríe y que el aceite de oliva quizás lo pongan en frío. De todas maneras, hacer una deconstrucción de tortilla de patata es fácil porque comer aceite, huevo y tortilla prácticamente, perdón, aceite, huevo y patata prácticamente en cualquier textura. O sea, son alimentos bastante agradecidos. Debilidades de la gastronomía molecular, como casi todo las tiene, primero es que tiene un alto coste, hay parte del producto que si no se utiliza debe desecharse porque hay alta colonización de microorganismos. Les voy a dejar una reflexión del doctor López que publicó en el World Press Essential, de la entrevista de los nuevos alimentos, que dice que un químico al que no le guste la cocina jamás será un gran científico y que el día en el que la física, la química y la cocina se hagan amigos una nueva cocina nacerá. Y, por último, comentarles ya una nueva, una reflexión que es mía. Que la creatividad muchas veces está en la calle. No piensen que la creatividad es algo que se hace en un laboratorio o que es algo que se puede sentarse uno a pensar en su puesto de trabajo. Está en la calle y hay que salir a buscarla. La tecnología hace avanzar a la cocina y a la odontología y muchas veces las ideas son baratas. La creatividad es barata. ¿De acuerdo? Lo que luego la ejecución, los procesos tecnológicos son más caros, pero el pensamiento así que habrá que pensar en ello. Bueno, con esto quedo abierta para ruegos y preguntas. Les dejo ahí mi nombre, mi lugar de trabajo y mi mail por si en algún momento quieren contactarme y nada, agradecer su atención y si tienen alguna pregunta con respecto a la exposición, pues encantada. Mira, yo en primer lugar felicitarse por la ponencia y por curiosidad me gustaría, no creo que lo sepas, pero el polvo de óxido de titanio, no creo que no, por no saberlo, sino porque no lo desvelará. El polvo de óxido de titanio que emplea Adrián en su comida supongo que superará con creces lo que compramos nosotros por un implante. Sí, lo que pasa es, claro, sí, pero como todo va al peso, me refiero, el polvo de titanio que nosotros utilizamos, por ejemplo, para hacer toma de impresiones a nivel de, es un, es, económicamente es menos costoso si pones un gramo que si pones 10, entonces el peso que hay es muy poco. Sé que tienen muy poco polvo de titanio y con respecto a lo que me preguntaba, espérate que a ver si lo encuentro, del nitrógeno líquido, ¿ninguno de ustedes se ha tomado una copa y le han hecho esto? ¿Se le han enfriado con nitrógeno líquido? Vale, pues es cierto que para, operatorio de biopsia se está utilizando para cauterizar los bordes y en vez de necrosar como puede hacernos el electrovisturí se ha visto una mejora en el tejido de cicatrización y un edema posoperatorio mucho menor. Pues muchas gracias María y lo he dicho, me ha encantado la presentación y nada, animaros a tener otros puntos de vista al respecto. Hola, buenos días, soy José Ignacio Pastor de la Universidad Politécnica y quería hacerte una pregunta de, al final de la presentación has hablado de la cocina que la hibridación con la física con la química la está cambiando la está revolucionando y yo creo esto y que ya es cierto no es lo mismo que la la cocina hace 100 años ni hace 50 porque no solamente en los grandes restaurantes sino en lo que compramos cada día la química y la física hace que los productos lleguen más frescos porque llegan ultracongelados o llegan con conservantes que algunos están muy denostados pero otros nos salvan la vida porque sin ellos sería imposible consumir muchísimos de los alimentos y es un mundo dentro de los materiales inmenso y yo tengo una idea que me ronda desde hace años y alguna cosa voy viendo que sale y es y la biología y la genética y si pudiéramos producir no un animal entero sino solamente aquellas partes que nos interesan como un buen jabón con una genética elaborada y además sin tener que recurrir a grandes extensiones de terreno que pudiésemos tener edificios en el centro de las ciudades donde estamos produciendo solamente aquellas partes de comida que necesitamos y además aquellas partes más selectas y más saludables no sé qué opinas de esto hay una corriente que aboga por aplicar la ingeniería genética a la alimentación lo que pasa es que se choca con la bioética de las por el tema de reproducciones genéticas entonces tiene las puertas muy cerradas yo he estado investigando un poco y te diré que la fundación Oxford Intermont que es gente que habla de la hambruna en el mundo porque no piensen o sea yo se lo he puesto bonito porque hoy es el día de ponerlo bonito pero este tipo de cocina puede tener mucha utilidad se prevé que en los próximos 25 años va a haber un 40% de población que pueda nutrirse de manera correcta el problema está en los procesos de fabricación o en cómo hacer llegar a esa gente una comida que sea correcta entonces hay una corriente que dice que porque no podemos fabricar de manera genética pues partes de los animales pero nos chocamos con la bioética nos chocamos con la ética y con bueno hay pensamientos morales que nos impiden hacer toda la digamos investigación o toda la reproducción genética que desearíamos y con respecto a lo que te comentaba por ejemplo el tema de los de los gelaciones el añadir gel a las comidas y luego congelar para poder distribuir para poder llegar a más sitios con menor costo económico pues esto es algo que también se está intentando para poder llevar comida a gente que ahora mismo no tiene sistemas de fabricación propios y montar sistemas de fabricación económicamente sería muy caro ¿vale? el gelificar los alimentos luego congelarlos y transportarlos hace que mantengan las propiedades y se puedan transportar sin tanto coste económico pero ¿por qué no? o sea creo que ahí está el futuro a raíz de lo que has dicho quería puntualizar hablas de la bioética pero yo me cuesta ver el problema ético aquí porque realmente no estamos creando seres estamos creando tomando unas células madre en las cuales cada vez hay mayor control y hacemos que se diferencien en una parte específica es decir yo creo que esto es mucho más humano con o mucho más racional en el trato con los animales que lo que hacemos actualmente tenerlos en reductos muy muy pequeños hacerlos crecer y engordar a velocidades inmensas y sacrificarlos pues directamente como si fuera una factoría ¿no? las leyes en Europa son pues relativamente buenas para los animales comparadas con otras partes del mundo pero la mayor parte de los animales que usamos para nuestra alimentación sufren y sufren mucho yo creo que esta parte sería mucho más ética y más saludable y más humana desde el punto de vista filosófico con los animales porque realmente no estás creando un animal estás creando la parte del animal que necesitas que no tiene conciencia absoluta ya es que le estás metiendo los dedos en la boca a la industria alimentaria ah bueno eso sí eso es otra historia no hay desarrollo sin subdesarrollo sí 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 o sea las dos caras de la moneda esto es un cambio de modelo absoluto es decir es cambiar el modelo económico que tenemos ahora que tenemos un barco cargado de patatas yendo del Reino Unido a España y otro de España al Reino Unido es decir ¿por qué hacemos esto? bueno las leyes del mercado bueno las leyes del mercado a veces son absurdas entonces estoy de acuerdo esto nos permitiría liberar grandes cantidades de terreno que se usan para pastizales para alimentación animal que además producen un problema muy serio contaminación como todos sabéis por metano por CO2 y además evitar el transporte tú tendrías un sistema si uno quiere como Star Trek un montón de energía disponible y un montón de bioreactores disponibles para que te sacasen el producto absolutamente fresco aquella cantidad que necesitas de lo que quieres seguramente además tendrías un control de calidad absoluto preciso sería 100% fiable pero te digo el tope la barrera está ahí estás haciendo perder dinero a muchísima gente no sé qué les va a parecer bueno esto es como pero eso es la creatividad eso es ustedes son ingenieros porque desarrollan el ingenio de eso va las jornadas de hoy esto es como cuando se pasó del coche de caballos al coche de motor se perdió una cosa pero se ganó otra seguro que la industria es capaz de reconvertirse muchísimas gracias y enhorabuena por la charla que ha sido muy muy interesante gracias 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 por ver el video.